¡Hola gente! Aquí estamos en un nuevo vídeo Hoy vamos a ver un vídeo, sí que sí, muy especial Hoy vamos a ver un vídeo de coloridas Donde Nando le dice a todas las coloridas Que le tienen que decir sí durante 24 horas Un reto épico Un reto que tú y yo vamos a ver ahora mismo Estoy nervioso, estoy nervioso Así que vamos directamente ya He puesto hoy amarillo porque es el color No sé qué color es, es un color Por cierto, dentro de nada vamos a hacer un especial 6 horas en Twitch Será el martes 8 de septiembre A las 4 horas española Así que te espero, sígueme en Twitch Especial 6 horas por los 20.000 seguidores en Twitch Muchas gracias a todo el mundo que se pasa por los directos Hoy no haré directo, pero mañana sí Así que sígueme y estate muy atento Que suelo hacer todos los días directo A las 7 o a las 6 horas española Sobre todo sobre las 7 horas española Así que... Espera, ¿lo dices en serio? Lo bueno es que nosotros somos muy arriesgadas Y no le tenemos miedo a nada Bueno, acá sin nada Porque esa monja ninja voladora Es que me dio un poquito de miedo Sí, horrible La monja olímpica Bueno, bueno ya La monja olímpica Más que preparada Así me gusta Unas amigas que tengan coraje Que tengan allí lo que haya que tener ¿Qué me habrás querido decir? Que se agriegue Y digan que sí a todo No, gracias Quiero vivir Entonces ya vengo Que voy a bajar alto Ok Ya me estoy poniendo nervioso Ay, que tierna las coloridas Diciendo que sí Que sí se atreven Que va a ser facilito Pobrecitas, güey Espérense más adelante Porque yo voy a empezar así De abajito De los facilitos Y después se viene lo bueno O sea, voy a ponerlas a sufrir Bueno, menos a Lilo Porque ella me cae bien, güey ¿Es en serio? Ah, vale, vale, vale Esta cosa va a ser la responsable De que las coloridas Más nunca acepten un reto De uno de los aventureros Aunque es una excelente idea Hola, chicas Hola Hola, Nando Bueno, aquí está la bolsa Que vamos a necesitar más adelante Pero ¿Qué hay en esa bolsa? ¿Algo me dice? Acá en el interior Es algo malo Sí, no, no, no ¿Cómo así? Yo tengo mucho miedo No sé, absolutamente nada ¿Se la va a atacar? Nos va a hacer sufrir Claro que no, chicas Yo no soy loco, vale Si les digo que esto Lo vamos a utilizar más adelante Quédense tranquilas, eh Yo sé que tú no serás capaz De hacerme daño En cosas feas No, claro que no Jamás, güey Bueno, chicas Ah, vale, vale ¿Estamos listas? ¿Quieren ir a ver una peliculita? ¿Y a comer helado en la casa? Sí, sí Sí, claro Oye, si así estamos comenzando Yo presiento que este reto Me va a gustar mucho Sí, claro que sí Vamos, vamos Esta es la mejor parte ¿Qué quieres decir? Nosotros Está buena la película, ¿verdad? Sí Me encanta Sí, esta es la menor Le voy a dar respuesta Ah, sí Mira, Poli ¿Quieres un dulce? Obvio Sí Yo sé que tú nunca dirías Que no a un dulce ¿Y este qué es tu favorito? ¡Pane! Te la tuve guardando, güey Yo la vi y dije No, esta chupeta es paella Es rosa Y sabe a fresa Fresita, rosita Sí, disfrútala Te va a gustar muchísimo Oh, ¿qué llevará? ¿Qué llevará? Ay, ¿será que me pueden sostener esa chupeta en mi boca mientras yo veo la pérsula? ¿Qué? No Dale, dile que sí ya Te toca el esquema Sí Con mis dulces nadie se mete Esta me la vas a pagar Sí, pero ya me dijiste que sí, claro Él las va a pagar ¡Están ustedes conmigo! Oiga, chica Mira, yo sé que esto del helado seguro les puso la boca dulce Ay, sí, Nando Ya yo no quiero saber más nada de helado ni de nada Ojalá tengas ahí en esa bolsa como papitas Una caja de pizza Perro caliente Sí, ¿verdad? Algo bien salado, Nando Por favor Bueno, no sé si salado sea la palabra Pero sin duda que les voy a quitar el dulce de la boca, eh ¡Picante! Ya verás Ya verás ¡Van a pagar la vulnerosísima salsa picante! Sí, chica Nadie dijo que sería fácil ¿Ustedes quisieron aceptar Greto? Bueno, esto es por la parte, Greto, pues Nando, estás loco si piensas que vamos a comer eso No, yo una vez vi una persona en internet Que por comer salsa picante casi se muere ¿Qué pasó? Y yo no me quiero morir Me va a poner mi preciosa vida en riesgo Ay, lo siento Pero estoy segura, chica Que esto no la va a matar Mira la cara de poli de pena Soy mezco Se come todos los días y no les pasa nada, güey Por allá en México No, Nando Yo no quiero intoxicar Me estoy segura que me va a mandar al baño Pero no es por lo que ustedes creen A veces yo gomito Igual esto es para medir su nivel de fortaleza A ver qué tan coloridas son Así que aquí voy Coloridas ¿Quieren probar la deliciosa salsa picante de Nando, güey? Vamos, vamos No seas cobardica Sí Bueno, la que va a empezar es mía Porque tiene el color de cabello más parecido al picante ¿Por qué? Toma, quita la cucharilla Helao Ah, dale, dale ahí Pongámoslo con cuidadito Ahí, ahí, ahí está bien Está potente Dio, me está doliendo a mí la barriga de todo ya, eh Y huele Huele horrible Ah 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 Ahora vas a pasar para adelante a ver la siguiente prueba Ah Aquí, 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 aquí Sí, yo tengo algunos dulces Ven, es mental ¿Pero qué ha pasado? Bueno, eh Lila, te toca a ti, veis Lo siento Bueno, no, solo sí me la da esto Uh Uh Un poquito, por favor Ah Por Dios Tengo que vomitar Ella nos dijo que iba a vomitar Y yo les dije que ya no iban a hacerte el dulce Ya no tengo más dulces para ella Por un demon... Te espero Necesito ver más de Nando y Lila, eh Buenísima Yo lo... Para eso tenía el poder No, 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 hay cosas buenas Aquí dice abrazo a Nando Ajá Lila te va a dar un abrazo Buena, buena Y lo más importante, eh... Beso a Nando Uhhh 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 Así que Lila te va a tocar a girar la ruleta, eh Así que venga por aquí amiguita, eh Aquí está Mi momento ha llegado Dale Lila Tienes una solución Tengo miedo Tengo miedo Ahí va, ahí va, patada en las pelotas Ahí va Ahí va Y cae en... Beso No mames WTF ¡BESO! ¡BESO! ¡BESO NANDO! ¡BESO! ¡BESO NANDO! ¡BESO! Vamos a ver esto Bueno, Lila Así como lo dictó la ruleta de la suerte Tienes que darle un beso a Nando Sí o sí, tú lo prometiste Bueno, así es la vida Señorita Ponte acá Su trono ¡BESO! ¡BESO! Vamos a ver esto Esta... Pequeña parte Se llama Felicidad A ver, a ver, a ver ¡BESO! 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 Ahí va ¡Dale, dale! Al buen paso darle prisa, eh Cierra el otro Vamos a ver esto ¡No! Vale, vale, vale Me voy a quedar aquí porque Va a la cara O a la boca Y yo no se lo he hecho Se lo llegará a dar O no Quiero... Quiero quitar la pausa, ¿vale? Voy a quitarla ya Estoy nervioso ¡Aaah! ¡Qué lindo! ¡Ay! ¡Fue tan tierno! ¿Qué? ¿Cómo que tierno? ¡Esta es una estafa, eh! ¡Yo dije un beso! Tú no especificaste ¿Dónde? Por supuesto Yolito quedaste estafado.com Bueno, Yolo Tranquilo Será para la próxima Este es el karma hablando Lamentable Bueno, gente Espero que os haya gustado este vídeo Y espero que lo apoyéis con un pedazo de like Me ha gustado Habéis visto bastante de Lila y Nando Creo que hacen muy buena pareja Y nada, veremos en el futuro Si esto va a más o a menos O a intermedio O si mete alguien por medio Lo sabemos Así que nada, espero que os haya gustado Un beso, un abrazo, un te quiero, un adiós Hasta luego ¡Chao, chao! ¡Eh!